¿Qué es la República Democrática de Timor-Leste? Hay 486 humildes jóvenes convertidos en doctores y mucho menos que la Universidad Nacional de Timor-Leste acoja en sus aulas a más de 900 alumnos de medicina. Profesión esta históricamente destinada a personas con elevados niveles de ingresos. Esto, sin embargo, ha sido posible con los lazos de amistad y hermandad creados entre la República de Cuba y la República Democrática de Timor-Leste y que de forma desinteresada han trabajado para lograr. Hoy recordamos aquel 6 de febrero del año 2003 que de una breve conversación en Malasia entre el entonces presidente de la República Democrática de Timor-Leste, el excelentísimo primer ministro Charana Guzmado, que el expresidente doctor José Ramos Corta, con nuestro comandante en jefe, se iniciara una cooperación que posteriormente se concretara con la visita a nuestro país, el ex primer ministro doctor María Alcatiri, y el ministro de Educación, doctor Luis Garagullo. De aquí salió el compromiso de nuestro país de ayudar al hermano pueblo de Timor con el envío de una brigada de profesionales de la salud para brindar asistencia técnica. Conceder becas de estudios a jóvenes timorense en la carrera de medicina y contribuir a eliminar el analfabetismo. Compromisos, todos que se han estado cumpliendo y una muestra de ello es la graduación de hoy. Más de 850 doctores y especialistas cubanos han trabajado durante ocho años en Timor-Leste brindando la asistencia médica que se ha requerido. Cerca de 700 jóvenes timorense estudiaron hasta el quinto año de la carrera en nuestro país y concluyen en Timor el sexto año. A fines del próximo año se graduarán otros 300 estudiantes y en tres o cuatro años más llegaremos a la cifra de mil médicos formados gracias a la fraternal y estrecha colaboración entre los dos países. Por otro lado, la brigada de alfabetización con 35 profesores cubanos ha logrado en estos últimos cinco años alfabetizar las cifras de 196.295 analfabetos y en el próximo mes de diciembre cumplirá la primera etapa de este trabajo con la aplicación del método cubano Yo Si Puedo resultando posible que Timor-Leste pueda declararse territorio libre de alfabetismo en una primera etapa a fines de este año o principios del próximo. Hoy, sin duda es un día de mucha alegría para todos en primer lugar para los alumnos que se gradúan para sus familiares para los médicos, profesores cubanos por el deber cumplido para la Universidad Nacional de Timor-Leste que tiene la gran responsabilidad de concluir la formación de mil médicos para convertir a Timor en el país con mayor per cápita de médicos por habitante de toda la región del sudeste asiático. Esto seguro también será de gran alegría para nuestro comandante en el que principal promotor de esta inmensa obra humana que no se limitó en su ayuda a Timor-Leste. Hoy podemos mostrar con orgullo la obra de la revolución en el campo internacional expresada en la ayuda solidaria que han brindado 200.000 colaboradores cubanos en más de 85 países 39.000 de ellos especialistas y médicos por la formación en nuestro país de 58.000 jóvenes como médicos de 108 países en haberle devuelto la visión gratuitamente a más de 2 millones y medio de personas de diversos países. Esto se nombra Operación Milagro. Esa es la obra más digna y humana que hemos hecho en estos años de revolución y eso pese al duelo e inhumano bloqueo impuesto a nuestro país desde los primeros años de la revolución por los Estados Unidos. Bloqueo que se mantiene a pesar de que 188 Estados y miembros de las Naciones Unidas aprobaron en la más reciente sesión de este órgano el levantamiento del bloqueo contra sólo tres países que votaron por mantenerlo. Se nos bloquea porque contamos con un ejército muy grande pero es un ejército de patas blancas. Un ejército dispuesto a los millones de sacrificios por salvar vidas aún en las condiciones más difíciles y sin pedir nada a cambio. Aplausos Si en nuestro país no hubiésemos convertido los cuarteles en escuelas ni construido facultades de medicinas en todas las provincias si no hubiéramos creado el médico de familia para brindar atención médica prácticamente en cada cuadra de nuestra geografía nacional no se hubieran tenido estos resultados que con orgullo compartimos con ustedes. Cuba es toda una universidad eso lo saben los estudiantes de medicina que hoy se gradúan en este acto pero no es una universidad sólo para los cubanos ha sido y es una universidad para miles y miles de jóvenes pobres que en sus países no tienen la posibilidad de ser universitarios. Ustedes recién graduados serán los profesores de la escuela de medicina en un futuro no muy lejano y por ello deben combinar la práctica diaria con los estudios porque deben continuar preparándose y aprovechar al máximo los conocimientos y las experiencias que puedan trasladarles los médicos cubanos que por supuesto continuarán siendo sus profesores en aquellos lugares donde serán ubicados. ahora seguramente les tocará enfrentar obstáculos y necesidades en los distritos y sucos donde sean ubicados. Deben ser buenos médicos sobre todo muy humanos con sus pacientes y poner todo su empeño por salvar cada vida que resulte posible. la Universidad Nacional de Timor-Leste no detendrá la formación de médicos aun cuando queden satisfechas todas sus necesidades. Seguramente esta institución seguirá formando médicos para ayudar a otros países del área y especializar posteriormente a los graduados. esta Facultad de Medicina tiene sólo seis años de creada y ya ha graduado 486 doctores. Esto sin duda es una gran proeza que merece nuestra felicitación. A ustedes recién graduados los exhortamos a servir incondicionalmente a la población timonese tal y como lo han jurado. Ese será el mejor homenaje para los héroes de esta nación que dieron sus vidas por conquistar la independencia. El mejor homenaje al sacrificio individual y de sus familiares. El mejor homenaje a los gobiernos y pueblos de Limor y Cuba y el mejor homenaje a sus profesores cubanos. Esperamos que cada uno de ustedes sea consecuente con la formación que recibieron en Cuba. Ahora les toca cumplir con el compromiso social que implica ser médicos. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.